Por un lado los resultados de las internas, segundo y tercer lugar de los precandidatos del Frente Amplio que se unen ahora de cara a las elecciones nacionales de octubre para desfragmentar el Frente Amplio. Decíamos, los comunistas juntan fuerza con Carolina Cose, que irá segunda a la lista 1001 y se presentan esta alianza. ¿Qué sorprendió para algunos? Recibimos a Óscar Andrade. ¿Cómo estás, Óscar? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, se sorprendió para algunos porque Topolansky mismo dijo que le pareció raro como esta segunda fórmula, como una fórmula paralela. Andrade Cose, la otra fórmula. No, eso es... La verdad no entendí esa declaración. Se refería, si querés te lo digo porque fue en el programa de radio, fácil desviarse. No, yo te escuché, te escuché, yo escucho del sol. Hablaba de la etapa del popular donde estaba Martínez Villar y Cose Cose dijo, le pareció infeliz porque le pareció que esa etapa daba la imagen de una fórmula alternativa. Es altamente probable que la etapa del Partido Socialista de cara ahora al Senado ponga a Martínez Villar y abajo ponga a Olesky y Mónica Javier. Y que la etapa del MB ponga a Martínez Villar y abajo a Mujica y a Topolansky. Lo más sensato es decir, bueno, a octubre, ¿con qué vamos? Esta es la fórmula presidencial y este es el Senado que queremos acompañar. O sea, pasó esa semana. O sea, un diario que registra dos hechos de esa semana. Uno lee el editorial y ni en el canto del editorial puede aparecer un absurdo. Porque en realidad decir, bueno, hay dos fórmulas en el frente. Porque hay un... En realidad, todas las fórmulas, todos los espacios al Senado van a ser espacios paritarios. Y yo, la verdad, no creo que ni que Mujica Topolansky, ni que Olesky y Mónica Javier, ni que Astori Kitschian, ni que Andrade Cose, sean fórmulas alternativas. En todo caso, lo que son es espacios... Los dos primeros al Senado. Los dos primeros al Senado en el intento... Sí, yo creo que ahí hay... Yo supongo que la lectura de ella fue decir, mirá cómo los comunistas quieren capitalizar dos de los precandidatos, ¿no? Que votaron en esta última elección interna. Como si decís, bueno, si no estás conforme con Martínez o Villar, podés votar a la otra fórmula. Pero en realidad, en una elección, querer tener votos, confesar querer tener votos, está bien. Eso se verá después en la campaña. Yo creo que claramente Mujica Topolansky intentan tener votos. Y Olesky y Mónica Javier intentan tener votos. ¿Sabés que me quedé pensando que en todas las listas que armaste, está primero el hombre y segunda la mujer? Está bien que son paritarias todas, ¿no? Pero siempre ese es el orden. En muchas, en muchas. Igual es un avance enorme. O sea, en realidad, recuperamos la democracia sin ninguna mujer ni en Senado ni en Diputado. O sea, la presencia de... Ir a una fórmula paritaria, o sea, ir más allá de lo que pide la ley. En periodos anteriores, el ingreso sobre todo al Senado fue muy complejo. Y hasta hubo sectores que hicieron trampa al Senado. El caso de la lista de la calle, muy claro. En que entra Graciela Bianchi y termina renunciando al Senado para que entre delgado. Para evitar la participación de mujeres. Me parece que es un avance y que la fórmula sea paritaria es un avance. Van a encabezar listas comunes al Senado. ¿Y por qué desfragmentar? Porque tuvimos 64 listas en Montevideo ahora en la interna. Es evidente que no hay 64 miradas ideológicas en el Frente Amplio. Pero además, defender un proyecto político de la magnitud del que tenemos que defender se hace muy difícil si lo hacemos desde kiosquitos muy pequeños. Nadie puede prohibir que se arme un kiosquito muy pequeño, aunque sea de 300 votos. Pero parece muy difícil sostener una campaña electoral de estas características con un Frente Amplio que no tenga mayores niveles de unidad. Y la intención es decir, bueno, presentemos una fórmula al Senado común. Todavía no tenemos el número, puede ser 20, 20, 1001, veremos. Presentemos una fórmula al Senado común que intente incorporar espacios del Frente Amplio. Por ejemplo, el diputado del Frente Amplio de Flores, Federico Ruiz, ya nos planteó que él va a llevar ese Senado, nosotros acompañaríamos en diputados. Pero la idea es ir a una dirección de este sentido. Si el Frente Amplio precisa pararse dando señales unitarias y tiene un eje político, el acuerdo que es volver a recuperar la centralidad del trabajo. Durante todos los años 90 y hasta que el Frente Amplio llegó al gobierno, el concepto del país productivo y la centralidad del trabajo y una organización de la sociedad que tuviera el trabajo de calidad como centro y no el consumo, fue un poco el eje transversal del Frente Amplio. Y creemos que en este contexto, que es un contexto muy complicado, donde hoy los precios del commodity no acompañan, donde hay un problema desde el punto de vista de la captación de inversiones, volver a recuperar la centralidad del trabajo es un elemento principal. No tenían mujeres importantes los comunistas, me dijeron también. Entonces tuvieron que recurrir. Bueno, yo qué sé. Nosotros tuvimos una secretaria general durante 15 años en época de no paridad como Marina Dimendi, Ana Oliveira. Lo que sí es cierto es que pretendemos un Senado que refleje distintas sensibilidades. O sea, yo soy de la idea que muchos de los referentes que nos acompañaron en la interna, o sea, Benjamín Nauno, los compañeros de Masá de Vivienda, Liliana Brasinka del feminismo, Jorge Notaro, Flaco Denevi, también nos acompañan en la lista. O sea, parte de un discurso que colocamos en el sentido de decir el Frente Amplio tiene que representar Eduardo Larbanoa, volver a reencontrarse, no solamente presentando en su lista los que hoy son ministros, diputados, senadores, secretarios, funcionarios, sino que tiene que volver a vincularse al movimiento social, al movimiento cultural, al movimiento artístico. Lo queremos reflejar en eso. El día después de la elección, recuerdo que sobre Carolina Cose y la posibilidad de que fuera parte de la fórmula con Martínez, dijiste que no eran complementarios, ¿no? Sí. En el caso... Dije también que para mí tenía que ser Carolina. No, también dijiste las dos cosas. Dijiste que tenía que ser, pero que vos entendías que no eran complementarios. Es más, en su momento dije, si yo llegaba a salir segundo, me parecía importante una compañera que viniera del movimiento social, creo que lo dije acá, el tema que era que salió segunda fue Carolina. Y también, en mi opinión, los votos mandan, en el sentido de decir, bueno, es importante que esa idea tenga. Yo puedo tener la idea más mágica de la fórmula. Es claro que vienen de representar experiencias de gestión, de institución, también en este plano el acuerdo que tenemos con Carolina al Senado, sí representa su complementariedad. Ah, bueno, eso te iba a preguntar. Ah, claro. Ahí hay complementariedad. No hay duda, no hay duda que Carolina le llegue a un sector de la academia muy importante, viene del ámbito de la institución y yo vengo del movimiento social. En ese plano abordamos esta construcción desde lugares que potencialmente se pueden complementar. ¿Y la otra fórmula es complementaria? No, la fórmula es complementaria. La fórmula para nosotros pasa a ser la mejor fórmula. Es como en el fútbol, ¿no? El que cincha un cuadro, una vez que tenés el... Entraron los 11 a la cancha, te podés haber opinado diferente de cómo se tenía que conformar el cuadro. Pasan a ser los mejores del mundo. En este caso, además, yo tengo una muy buena relación con Graciela de muchos años y creo que va a andar. ¿Vos no la tuviste que googlear? No, la conozco de muchos años. Él, él... Es más, estuvimos juntos en la Junta en homenaje al Zunca hace poco, ella después volvió a darnos una placa. La conozco del movimiento sindical. Igual creo que ninguna fórmula le alcanza al Frente Amplio. En este escenario ninguna fórmula le alcanza. ¿Algunos fronteampistas entendieron como despectivo eso que Cose dijera más de una oportunidad que la tuvo que googlear para ver quién era, como han entendido... Bueno, esta persona no tiene votos, no tiene representación. ¿Sabés qué pasa, Juanchi? ¿A vos te pareció que fue despectivo? No, nosotros hoy lo que tenemos que concentrar es salir de esta discusión interna que hubo en la fórmula, que fue legítima. O sea, también el planteo de Carolina de decir, bueno, fui mujer, encabezé una lista, tuve una cuarta parte de los votos, tenía una aspiración legítima a integrar la fórmula presidencial. También es cierto que el mano es el que gana y eso ha sido una tradición dentro del Frente Amplio y ahí hubo una tensión. Ahora, esa tensión, dimos vuelta a la página, ¿no? O sea, no vamos a seguir discutiendo de esa tensión como lo principal de acá a octubre. De acá a octubre lo principal es si somos capaces de dar claridad en dos proyectos del país que creo que van a quedar reflejados con mucha claridad en la campaña electoral. Me quedaba con algo que decías, perdón, de que la fórmula no alcanza. ¿Qué quiere decir que no alcanza? Que la fórmula no alcanza. O sea, la mejor fórmula de todas, la más... A ver, si la fórmula fuera también Daniel Carolina, no alcanzaba. O sea, hoy el Frente Amplio no alcanza una fórmula electoral. Es más, yo creo que no alcanza solo al Frente Amplio. El Frente Amplio precisa volver a recomponer un espacio político-social que está deteriorado. Y está deteriorado porque, a ver, algunas de las medidas del Frente Amplio generaron resistencias. A ver, la esencialidad de la educación generó con un conjunto de componentes. Yo siempre digo, hay dos críticas al Frente Amplio. Esta es una crítica al Frente Amplio que creo que es sin memoria de no recordar el país del 2004. Y hay otra crítica al Frente Amplio que no es de la desmemoria. La forma en la que atendimos el conflicto educativo en el 2015 generó heridas. El debate acerca de la ley de Río generó heridas. La forma en la que se terminó resolviendo la ley de discapacidad generó, con parte del movimiento social, el no haber encontrado los recursos para poder financiar el proyecto de vivencia integral basado en género con una parte del feminismo generó molestias. Entonces, el retraso en avanzar en la perspectiva de derechos humanos generó problemas. O sea, hay una parte de las demandas de la sociedad que no son demandas del inconformismo a corto plazo. Son demandas que tenés que incorporar. Y esa parte de la sociedad la previsamos para ganar. Entonces, también creo que el Frente Amplio precisa reencontrarse con parte de su base social organizada y eso no lo garantiza solo la fórmula, sino la estrategia política con la que vas de acá a fin de octubre. Bien. Hablaste recién también de los dos países y dentro del Frente Amplio, fuera obviamente que se lo tomó como muy combativo, pero dentro del Frente Amplio también hubo diferencias sobre la oratoria de Graciela Villar. Algo que destacó Martínez. José, la van a escuchar, no van a poder parar de escucharla, tiene una gran oratoria. Parte de eso fue por lo que la eligió. Y cuando habló, ya electa como vicepresidenta, como candidata a vicepresidenta, habló de la oligarquía y el pueblo, que es el momento de elegir entre una cosa y otra. Sí, palabras prohibidas. No vaya a hablar del imperialismo. Palabras prohibidas. A ver, a Graciela le van a poner la lupa ahora hasta de cómo se peina. Yo qué sé. Es clarísimo que está en un lugar de exposición muy alto. Yo sí creo que hay un momento de mayor tensión social en Uruguay. Y esa mayor tensión social no es una tensión social que se explique de manera subjetiva. Es decir, hay intención de ir al choque. No. Los márgenes de crecimiento se achicaron, hay un déficit fiscal alto y hay una tensión acerca de qué sector social es el que paga la cuenta, digamos. Porque en realidad, si no hay un escenario que cambie de manera muy importante desde el punto de vista del crecimiento económico, desde el punto de vista de la recesión de inversiones, vos o atendés el déficit y las dificultades económicas ajustando sobre los sectores sociales. O sea, o lo paga el salario, o lo paga el recorte de las políticas sociales, o sobre los sectores que tienen más riqueza acumulada. Esa tensión social no es un problema de un capricho de Graciela Villar. A ver, se acaban de retirar la ARO y la Federación Rural de los Consejos Salarios sin pisar nuevamente. O sea, no es que fueron a la negociación, no les gustó la plataforma sindical y abandonaron la negociación colectiva producto de que era un planteo extraordinariamente alto el de los trabajadores. No, volvieron a abandonarla. O sea, claramente de sectores sociales que están siendo en contra de derechos. En este caso, que tuvo muy poca repercusión mediática, violando la ley. Porque la ley no te obliga a negociar, no te obliga a acordar. O sea, vos no estás obligado a llegar a un acuerdo, pero sí a negociar de buena fe. Y vos tenés un sector... Bueno, el planteo ante la OIT de la Cámara de Comercio e Industria es un planteo muy duro de intentar colocar a Uruguay en términos de una observación internacional cuando hay países... Y Oscar, en la práctica, ¿qué le vas a ofrecer a cambio a ellos, a los que sí, ¿no? Entienden que acá hay dos concepciones muy distintas. Por un lado, uno podría decir, bueno, la concentración de poder económico es una representación de eso que se llama oligarquía. Y ahora salió un informe en la diaria de Mauricio Garrosa, el economista, que decía, el 10% concentra el 62% de la riqueza en términos financieros y empresariales. También hablamos de que se batió históricamente la concentración de la riqueza en la tierra, ¿no? La concentración de la tierra y sobre todo en manos extranjeras. O sea, lo que se podría hablar es como que se constituyó un avance hacia la oligarquía extranjera. Entonces, en ese sentido, ahí hay una falla del Frente Amplio que en 15 años no logró revertir eso. Tú en la campaña manejaste, por ejemplo, subir el impuesto al patrimonio, ¿no? O subir determinados impuestos que vayan justamente a grabar esa riqueza. Eso es parte de lo que tiene que ahora el Frente Amplio poner sobre la mesa. Es decir, poner el énfasis en que hay que grabar determinada riqueza para generar una mejor distribución más allá del ingreso. Yo en la campaña manejé un montón de cosas, pero esa es una. Pero no yo. O sea, el programa del Frente Amplio sostiene un montón de elementos. Algunas son evidentes. Los dos impuestos que tienen más nivel de evasión son el IRAE y el Impuesto al Patrimonio. O sea, mientras el IVA bajó de un 40% de evasión a un 14, el Impuesto a la Renta Empresarial tiene un 35, 37% de evasión. ¿No? O sea, no logramos actualizar el Catastro Rural. El Catastro Rural está desactualizado y en el 2017 se frustró no porque hubiera un informe técnico contrario al que armó el Ministerio de Economía con la Dirección de Catastro. El Catastro Rural no se actualizó porque hubo una amenaza de corte de rutas. O sea, el argumento para no actualizar el Catastro, si usted tiene que pagar por el Catastro Rural, el Impuesto al Patrimonio en el Medio Rural se graba, tiene un monto no imponible de un millón y medio de dólares. O sea, claramente acá no estamos hablando de una tasa que graba al pequeño productor o al productor familiar, fue por la presión de dos gremiales empresariales muy duras. ¿Es compatible ese impulso con el de Martínez? El Impuesto al Patrimonio, estoy hablando de elementos del programa del Frente Amplio, el Impuesto al Patrimonio lo pagan 50.000 uruguayos. O sea, vos cuando hablás del Impuesto al Patrimonio parece que el Impuesto al Patrimonio lo pagáramos 3 millones y medio. No, lo pagan 50.000 uruguayos. Los 50.000 uruguayos más ricos, ¿no? O sea, en general, mover esas tasas que son muy bajas, son de 0, fracción la primera después del monto no imponible, parece sensato si precisamos recursos para. Entonces, el programa del Frente Amplio orienta en esa dirección. Dice que las empresas más grandes tienen que grabar más que las empresas más chicas. ¿Esto es sencillo de hacer? No es sencillo de hacer. A mí me tocó, yo fui legislador cuando votamos el Impuesto a Primaria para los sectores rurales y la reacción de algunas gremiales, un dólar por año, por hectárea, pareciera ser poco menos que estabas expropiando, ¿no? Ahora, en un escenario de contracción económica o de estancamiento de la economía o de crecimiento más lento y con un déficit fiscal alto y con un programa que te ubican que tenés que construir los recursos para una fuerte inversión en vivienda, para incrementar la inversión, investigación y desarrollo, también colocar el panorama de qué haríamos en la rendición de cuenta del año próximo, o sea, cómo atendés sin que el déficit fiscal se ensanche posibilidades de desarrollo es importante. Sigo, el aporte patronal, una discusión que tuvimos con vos en la radio, del sector rural, uno puede entender que se mantenga la forma de aporte para el pequeño productor, por la misma razón que decías de que el periodo intercensal 2000-2011 dio que cayeron el 90% de los productores que cerraron son los chicos, ¿no? Al chico tenés que sostenerlo. Ahora, al grande, tiene que tener un aporte patronal privilegiado con respecto al que tiene industria y comercio. El chico se entiende, el grande, me parece que no. Hoy tenemos registrado al pequeño productor y al productor familiar. ¿Por qué no te la van a llevar? Porque por un lado, yo creo que... Hay, claro, hay una estrategia, ¿no? De decir, bueno, ¿dónde se pelea esta elección? Bueno, se pelean el centro, se pelean ahí, los votos en los que se fueron. Entonces, es como no hagan olas, ¿no? En medio de una economía que está estancada, en medio de que la inversión extranjera es cero, en medio de que la inversión nacional viene cayendo, en medio de que el consumo se viene retrayendo. Es decir, vamos a ir más impuestos, vamos a modificar cómo aportan en el agro, vamos a ir por esas cosas. No sé si son cosas que Martínez quiere llevar en la campaña adelante. El IRPF categoría 1 que graba la renta empresarial, si hay más inversiones, inversión no se considera la hora del impuesto. O sea, no es un impuesto que vaya en contra de la inversión. Porque de hecho, el empresario, si reinvierte, no lo considera, esa reinversión no se considera la hora de la tasa. ¿Se entiende? Entonces, que el... También reinvierte pensando en la rentabilidad. Por eso digo, pero que el IRPF categoría 1 se modifique y no sea plano, hoy es plano, ¿no? Entonces, quien tiene una ganancia de 100, paga lo mismo que si tuviera una ganancia de 10.000. A diferencia del IRPF categoría 2 sobre los salarios, que es gradual y según el salario aumenta. No va contra la inversión, porque en definitiva, si vos reinvertís, el problema es que tenés una parte del empresario que no reinvierte. Alcanza con ver los depósitos en el exterior. Entonces... Pero no reinvierte porque no va a ganar. No porque tiene... Bueno, tengo dudas de eso. Porque ve falta de rentabilidad o porque... Él no va a ganar a ver que en este momento la economía no da buenas señales. Habría que fundamentarlo más él no va a ganar porque en definitiva, uno ve la recaudación global del IRAE del 2014 al 2018, diciembre de 2014, diciembre de 2018 y creció un 92%. Sí, porque se aumentó. Se aumentó. Ya no hoy. Hubo cambios, hubo modificaciones que hicieron que se recaudara más. Juanchi, de vuelta, de vuelta. ¿Entendés el cambio? Creció 2016, 2017 y 2018. Las modificaciones fueron... Porque están cobrando más. De vuelta, Juanchi, las modificaciones fueron 2015. Nunca pueden haber incidido en la modificación en 2017 y 2018. 2018, sí. No, claramente no. Porque la tendencia es que siguió creciendo. Ya no. Las modificaciones fueron un año. De vuelta. Pero para explicar lo que dice Juanchi, las modificaciones fueron en 2015. Las modificaciones que fueron en los depósitos a plazo fijo, en la posibilidad de las utilidades, incidieron en 2015 a 2016. Esa modificación ya no incide en el crecimiento que hubo 2017 con respecto a 2016 y menos 2018 con respecto a 2017. Entonces, lo que estoy diciendo es, si hubo una evolución de 40 puntos por encima de la inflación y las modificaciones puedan haber explicado el 15% de eso, o sea, no es que no hubo renta. Claro, la discusión es que si vos dejás la lógica. Dejála, mirá. Pero el tema es que no invierte. ¿No invierte por qué? En 1800, esa es la pregunta. En 1800, sí, pero claramente no es porque los matamos a impuestos, ¿no? No es porque de golpe la tasa tributaria cambió radicalmente. No es por ahí. No es ese el costado de la no inversión. La no inversión tiene que ver con que cayó el precio de los commodities, tiene que ver... Y yo creo que hay que buscar una estrategia para la inversión diferente, que tiene que ver con decir, mire mi amigo, para la inversión acá lo que el país puede ofrecer, es un fuerte componente de esta área con respecto a la investigación, con respecto a la innovación. Es un fuerte esfuerzo en la formación profesional. O sea, creo que hay que ir a una lógica de captación de inversión que no tenga que ver con la estructura de costos, con la lógica de la escuela austríaca de economía que dice, si bajamos los costos viene la inversión. ¿No? Porque en realidad, más bajar los costos que lo que hizo Brasil con Temer y después Bolsonaro, no hay. Y si vemos caída de la inversión más importante que en Brasil, tampoco hay. O sea, el esquema neoclásico de economía que dice, miren mis amigos, yo bajando los salarios, bajando la parte de aporte... Pero mirá lo que pasa con la industria de la información y la tecnología, ¿no? El otro día hablaba con el presidente de la CUTI. Es una que tiene... Sobre el tema de los mercados. Tiene pleno empleo, pleno empleo, tiene gente muy capacitada, muy formada, y lo único que me dijo es, si nos cambian esta exoneración que es el IRAE, provocaría que muchos de estas inversiones se fueran a otro lugar. O sea, un sector que es competitivo, que tiene pleno empleo, está hablando de que la ecuación... Claro, que la ecuación... De vuelta. Es que si la exoneración que tenés en IRAE se la sacan y cambian el negocio. Si vos mirás la ley de promoción de inversiones, es una ley de promoción de inversiones que protege el trabajo de calidad, no que no protege el trabajo de calidad. Nuestra estrategia es que se proteja el trabajo de calidad. Ahora, cuando decís que vos tenés plantaciones de soja y de la forestación que están pagando mucho menos por catastro de lo que valen, no estás hablando del trabajo de calidad. ¿Me explico? Entonces, temas como vos identificás medidas que permitan avanzar en un escenario donde si la cuenta no la pagan unos la terminan pagando otros. También tenés ese tipo de relación. Yo creo que lo que el Frente Amplio tiene que hacer es decir, miren, si hay crecimiento económico importante, si hay captación de inversiones importante, con el crecimiento se atiende el déficit, se atiende la demanda del programa, probablemente no tengas tanta necesidad de modificaciones tributarias. Ahora, si el escenario es más complejo, tenemos que dar la garantía de que no pagan la cuenta de los sectores populares. Y esa es una garantía que hay que darla más allá de la retórica, porque en realidad, si no tomás medidas, naturalmente se descarga sobre sectores populares. Entonces, el Frente tiene un programa que habla de incrementar la inversión pública social, que habla de incrementar la inversión en investigación para el cambio de la matriz, que habla de una fuerte apuesta en materia de inversión en vivienda como medida contracíclica, y además habla de bajar el déficit. O sea, todo eso junto. Y además coloca pistas de por dónde ir, de por dónde ir. Claro, cuando colocás componentes sobre el tema de la renta empresarial, decís, bueno, eso les estimula la inversión. Cuando colocás sobre el patrimonio caso de impuesto a las herencias, yo recomiendo un artículo que escribió el hoy rector de la universidad, en la diaria también, sobre el tema del impuesto a la herencia, que lo tienen los países más desarrollados del mundo, acá se arma un escándalo. Ahora, la lógica de los sectores conservadores, cada vez que hablás de aumentar de salario, cada vez que hablás de derechos laborales, o cada vez que hablás de justicia tributaria, mirá, en Inglaterra en 1819 se votó las primeras reglamentaciones del trabajo, o sea, se prohibía a los niños trabajar desde los 9 años para abajo, y de mayores 9 años no más de 12 horas, ¿no? O sea, un escándalo en ese debate. Y los defensores del Iber Mercado decían, pero miren, van en contra de la ley natural, si yo puedo comprar el trabajo y ese niño preiza trabajar, ¿por qué le limitan a 12 horas? 1819, es un debate que está interesante porque uno lo traspola y pareciera que las conquistas sociales salen de adentro, no sé, de adentro de un zapallo. Ahora, cada vez que colocás debate acerca de derechos laborales, de redistribución de la justicia social, tenés arriba de la mesa el debate del pánico, ojo con lo que va a pasar. Yo creo que el Frente Amplio tiene que mantener conquistas sociales, papel de las políticas públicas en la transformación en un escenario complicado. Y si no puede sacar del menú, que pague más el que tenga más. No puede sacar del menú. ¿Quiere decir a lo loco? ¿Quiere decir que de golpe el primero marzo o el año que viene empieza la expropiación? No, no quiere decir eso. Pero quiere decir que un escenario de tensión se prueba las conquistas sociales si no se descargan los efectos de las dificultades sobre la grande mayoría. Oscar, volvemos a las palabras prohibidas. Oligarquía y pueblo. En parte de lo que estás explicando en el discurso que deseamos hoy que generó diferencias dentro del Frente Amplio de cómo lo tomaron, que además utilizó eso mismo, la pugna en Venezuela es entre la oligarquía y pueblo, lo utilizó Maduro hace unos años. Y hablando de Venezuela, te iba a decir la diferencia, la fragmentación que hay con la opinión de lo que sucede en Venezuela dentro del Frente Amplio. el pueblo en Venezuela se muere hambre y la oligarquía son los militares y Maduro. Hay una frase de creo que a Menotti cuando son del Mundial del 78 y Menotti arma un cuadro todos jugadores derriban la mayoría. Boca había salido campeón de América en el 77. Entonces le preguntaban por el lateral, por Pernía. Si hay Pernía, hay Pernía, hay Pernía. Y dale con Pernía. Pernía es triste. A ver. Dale con Pernía. Pero parece que ya no saben cómo decirlo. Escuchamos hoy las declaraciones de Astori. Es cada vez más difícil evitar decir que Venezuela es una dictadura. Sabi, mirada, llegó acá otro día y dijo no quiero generar un debate dentro del Frente Amplio. Brasil es una dictadura por ustedes. Pero primero, no importa si para vos Venezuela es una dictadura. No importa, no importa. No importa si para vos Venezuela es una dictadura. Yo te puedo decir que el juicio político a Dilma fue una truchada. Pero Brasil eso no es una dictadura. Lo puedo decir. Si en realidad a Dilma la sacan y todavía no tenemos crimen de responsabilidad de un régimen presidencialista. ¿Y Venezuela? Entonces, pero voy a Brasil. Es legítimo. Alguien pide que Uruguay rompa relaciones con Brasil o declare dictadura si además encarga la campaña electoral y pone en preso al candidato que era favorito amañado el juicio. No, amañado el juicio. Ahora quedó claramente amañado el juicio por quien es el ministro de Justicia. Es legítimo un gobierno así. Pero, Oscar, yo vi varios dirigentes del Frente Amplio decir que en Brasil hubo un golpe. Pero no estamos analizando Brasil que lo hemos analizado muchísimas veces. del Frente Amplio. Porque estamos con poco tiempo y cada vez que preguntamos por Venezuela terminamos hablando de Nicaragua, de Brasil, de Honduras, exacto, Guatemala. Pero te estamos preguntando por Venezuela en este momento. Pero Colombia es una democracia con cientos de asesinados, dirigentes sociales, periodistas, colegas de ustedes. O sea, en realidad, el tema de los derechos humanos. A ver, Venezuela es una dictadura... Pero nosotros no te estamos discutiendo todo eso. Te estamos preguntando. Venezuela es una dictadura a la que está salvando Donald Trump porque es defensor de los derechos humanos con un bloqueo económico y con tropas. ¿No? El mismo que tiene encarcelado Ulises. 80% debajo de la línea de la pobreza. Lo que quiero decir... Pero es una dictadura... Lo que quiero decir... Lo que quiero decir es reflexionar... No quiero reflexionar eso del punto de vista geopolítico. Digo, ¿por qué hay temas que están en la agenda y temas que no? O sea, Arabia Saudita nunca va a estar en la agenda, ¿no? Por más que tiene una monarquía, una monarquía... No, nunca está en la agenda. China, decía Juanchi también. China. ¿Alguien plantea romper relaciones con China? Gobierno o oposición. Pero es distinto. Vamos a cuestionar el modelo de China o de Cuba, que son modelos que vienen de hace 50 años. O vamos a cuestionar algo que está pasando ahora y que se quebró hace 4 o 5 años. Pero también está pasando ahora lo que está pasando en China. Pero no es romper relaciones con Venezuela, es definir la situación en la que están. A ver, de vuelta, yo lo que estoy diciendo es... Venezuela era una democracia, ahora no lo demás. Existe en Venezuela una crisis institucional muy fuerte que se tiene que resolver. Esa crisis institucional estuvo muy cerca de resolverse. La oposición y el gobierno llegaron a acuerdo a hacer elecciones el 20 de mayo pasado en República Dominicana. Lo dice el presidente de República Dominicana que no es progresista y lo dijo Zapatero. Llegaron a acuerdo. Esas elecciones fueron fraudulentas. Bueno, fue Botineria allá y examinó y dijo tuvo 18 reaseguros la elección del 20 de mayo pasado. Una parte de la oposición no se presentó. Ahora están negociando en Noruega un esquema parecido. Ojalá lleguen a acuerdo gobierno y oposición en Venezuela. Ahora, la oposición en Venezuela no tiene responsabilidad en la crisis institucional. No tiene. De los 6.500 muertos del informe, Bachelet seguro que no. De vuelta, no tiene responsabilidad. Yo creo que sí tiene responsabilidad. Y ojalá tengamos sobre las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, informemos el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acá, las pongamos arriba a la mesa y las denunciamos con tanta energía. Todas. Todas. Porque en Honduras hubo elecciones, echaron los observadores internacionales, 1.500 presos políticos y no ocupó ni el 0,3% del espacio en la agenda ni de Twitter que ocupa Venezuela. O sea, existe sobre Venezuela un centro de preocupación que no existe sobre ningún otro país. En mi opinión, creo que existe. 6.500 ejecutados en el último año. En mi opinión, en mi opinión, en mi opinión, apoyar la estrategia de Trump, apoyar la estrategia de Maduro que es matar a su pueblo, ¿no? De hambre, matarlo. Apoyar la estrategia de Trump lo que llevó a Medio Oriente a medio millón de muertos. Después hay que hacer recargo, ¿no? Apoyar la estrategia de Guaidó que pide intervención militar. De vuelta. Sostenible. Es decir, Guaidó fue electo presidente. Sostenible. ¿No? O sea, no vimos qué pasó cuando se quiso ingresar ayuda humanitaria, entre comillas, y se prendió fuego. O sea, pensar que no hay responsabilidad también de la oposición en cómo se generó la crisis interior de Venezuela creo que es un enfoque equivocado. Y creo que lo más correcto es convocar a una salida como la que se alcanzó. De vuelta. Yo no escuché a nadie de la oposición. Al contrario, negar las palabras de Zapatero en República Dominicana. Se había alcanzado un acuerdo para ir a las elecciones. Fue la presión internacional la que después generó condiciones para que una parte de la oposición no se presente. Y eso fue el año pasado. Entonces, también habría que poner arriba de la mesa las responsabilidades de quiénes sabotearon el diálogo y quiénes no. ¿A quién le conviene que no exista diálogo? Y esto estalle una guerra civil interna. A Maduro. No, yo creo que no. Al revés. Yo creo que no. Yo creo que al revés. Bueno, tenemos que cerrar. Definitivamente igual es un punto entre los desencantados del Frente Amplio cuando se habla de la corrupción y la dictadura son solo de derecha y no de izquierda y es algo que no se pone de acuerdo. No, yo no dije eso. Yo no, yo no. De vuelta. Lo dicen muchos de los... No, yo no dije eso y no niego que haya en Venezuela una crisis institucional muy fuerte. Lo que sí estoy diciendo es que existe desde el punto de vista de la agenda mediática un tratamiento diferente. Miremos el tiempo que le dedicamos a Venezuela y el que le dedicamos a Honduras. Bueno, en Uruguay estamos en la región. Sí, Honduras está en la región. No era socio del Mercosur de Honduras. Hubo 1.500 presos políticos en Honduras, ¿no? Y Honduras se integra el grupo de Lima y nadie dice Hay más de 15.000 venezolanos en Uruguay. No hay, no existen los hondureños que vienen a Uruguay. No sabemos ni siquiera los nombres de los asesinados en Colombia. 4 millones de venezolanos. No lo sabemos, ¿no? O sea, en realidad tenemos una preocupación que tiene un eje que es Venezuela, ¿no? No existe esa preocupación sobre los derechos humanos en general. En los últimos dos años solamente de militantes ambientalistas en Brasil asesinaron 150. Mostrame una nota en el último año que hable sobre esto. Una. Una, una que diga pregunte cómo puede ser que asesinaron 150 militantes ambientalistas en Brasil en plena democracia, ¿no? O es que eso no preocupa. Bueno, claramente parece que no tiene que estar en el eje la agenda informativa. Eso no. En Venezuela, sí, preocupa todo. A mí me preocupa lo de Venezuela. Y creo que la salida en Venezuela tiene que ser la que se está haciendo en Noruega. Diálogo entre oposición y gobierno y acordar una salida desde Venezuela y no desde afuera de Venezuela. Oscar Andrade, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y dale con Bernía. Dale con Bernía. Tenemos que hacer una tanda en desayunos informales. Al regreso...